Estamos de regreso, familia, y muy, muy contentos de recibir la línea telefónica a nuestra odontopediatra, la doctora Mayra Torres. ¿Cómo estás, Mayra? Me parece que ya se encuentra en la línea. Sí, claro que sí, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están allá en casa y ustedes en el estudio? Muy bien, muchísimas gracias, Mayra. Bueno, con el gusto de saludarte y también con este tema que es de suma importancia para las mamás que están en esta etapa de los primeros dientes con los bebés. Sí, bueno, primeramente les recomendamos que todos los niños, incluso desde que son bebitos recién nacidos, es muy importante que la mamá sepa que debe de hacerle todas las encías, el paladar y el dorso de la lengua todos los días después de amamantarlo o de darle su leche. Más adelante, cuando ya el niño empieza a tener un poco de integración a la alimentación más ordinaria, más familiar, pues es más importante lavarle los dientecitos, los primeros dientes con un cepillo muy suave para evitar que estos primeros dientes empiecen a sufrir lesiones como son caries, descalcificaciones o incluso manchas. Entonces, las mamitas luego nos preguntan, oye, ¿le puedo lavar los dientes con cepillo y pasta? Normalmente nosotros les recomendamos que sea un cepillo suave con agua, porque los bebés no soportan una pasta que tiene sustancias químicas, que generan un poco de ardor o incluso que no están acostumbrados a los sabores intensos. Entonces, nosotros también les vamos recomendando que si esto lo hacen de manera cotidiana, van a evitar que sus niños tengan lesiones tempranas de caries y por lo tanto acudir al dentista a que se les realicen procedimientos a muy temprana edad. Que esto genera mucha angustia, ansiedad, tanto para la madre como para el mismo niño. Entonces, algo que nosotros recomendamos también es a partir de los tres años de edad, si el niño ya opera, si su condición psicológica y conductual es buena, ya podemos aplicar fluoruro en el consultorio. Esto es como una medida preventiva para fortalecer y endurecer el esmalte y hacerlo cada día más fuerte y menos lábil a que los caries y las bacterias lo agregan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Dano. Hola, Dano, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta también, ahorita mencionabas, bueno, ya cómo cepillarle los dientes a los bebés cuando les empiezan a salir, pero anteriormente comentabas lavarles las encías, la lengua y el paladar cuando los han terminado de amamantar. ¿Esto cómo puede ser? Porque me imagino que la... Sí, cuando todavía no tienen dientes, es decir, que están las encías solamente, es importante solamente el aseo con una gasa húmeda. El agua debe ser agua de garrafón o agua filtrada. No necesariamente tiene que ser un suero o un agua estéril. La gasa se humecta, se humedece y se enrolla en el dedo índice de cualquiera de las dos manos y se frota suavemente el borde de las encías, el paladar y el dorso de la lengua. Esto es para evitar que se queden restos de leche que finalmente se van a fermentar por el mismo calor y las bacterias de la boca y pueden provocarnos una aparición de una lesión que se llama algodoncillo, que son bacterias, o más bien hongos, que se forman en el dorso de la lengua. Y esto puede ser a veces molesto para los bebitos. Oye, Mayra, ahorita que mencionas este tema de la gasa, sé bien que también hay un dedal. ¿Este es invasivo o sí se puede también como alternativa? Bien, el uso de este dedal es un dedal plástico con unas cerdas flexibles, muy suaves. Normalmente se les recomienda cuando los bebitos empiezan a tener los primeros brotes de los dientes porque las encías se inflaman, se les irritan y esto genera muchísima molestia en algunos pequeños. Entonces, recomendamos que este dedal sea como un mecanismo para poderles proposte y bajarles un poco esa irritación o esa inflamación que tienen las encías. Y de algún modo favorecemos que la erupción del diente sea muchísimo más rápida y menos molesta. Yo la verdad es que nunca había escuchado esta parte de tener que al menos beber las encías y la lengua. En dado caso de que alguien no lo haga con frecuencia, ¿qué repercusiones puede tener el bebé en las encías? De no hacer esta limpieza de manera cotidiana, estamos preparando el medio bucal para cuando aparezcan los primeros dientes o molares, que estas bacterias que se han ido fermentando o precocinando, por así denominarlo, van a atacar de manera importante a la superficie del esmalte de los primeros dientes. Entonces, esto es una manera muy preventiva. Si lo hacen las mamás a tiempo, van a exentar a sus niños de lesiones cariosas, de descalcificaciones y de agresiones en todo el contorno de los dientes. Oye, y una última pregunta, porque ya prácticamente se nos termina el tiempo, Mayra. Este mito y realidad de los collares ámbar y quién sabe cuánta cosa para cuando evitarles la comezón y las molestias cuando les están saliendo los dientes. Pues miren, realmente estos son mitos, no son nada de realidades. Son cuestiones que se van manejando en el box populi, se van corriendo a la voz, pero realmente científicamente no tienen ningún fundamento. Perfecto. Muy buenas recomendaciones. Mayra, compártenos tus redes sociales, por favor, para que la gente que tiene dudas se ponga en contacto contigo. Claro que sí. En Facebook, asistencia pediátrica integral con mayúsculas. Y en Twitter e Instagram, arroba apimai13 con minúsculas. Perfecto, Mayra. Muchas gracias. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la recomendación para cuando están saliendo los brotes y esta molestia? ¿Darles mordedera? Sí, también se recomiendan las mordederas, el mismo dedal. Incluso hay remedios que las abuelas siempre recomiendan, que darles una galletita salada o un palito de estos de pan duro, o una zanahoria o cualquiera. Alimenta un tallito de apio, que esto genera fricción y el bebé va a empezar a mordisquearlo y eso le va a bajar, le va a... Hacer alivio. Hacer al descanso, alivio. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Te mandamos un abrazo y gracias por este enlace telefónico. Es igual, un abrazo para todos ustedes y un saludo. Gracias, igualmente. Familia, nos vemos a un corte y regresamos.